¿Es un tipo de araña? El problema de las arañas violinistas es el antídoto, el problema para ese tipo de antídoto y creemos que haya sido por los signos y síntomas que presentaba esta bebé que pudo haber sido por una mordedura de araña de lo que es el tipo violinista. ¿Es un tipo de alacrán? Y si se ven involucrados con algún tipo de mordedura de araña o picadura de algún alacrán, pues que acudan inmediatamente a disposición de un servicio de emergencia. Y cualquier cosa pues estamos a su orden en el 118.